No me voy a vibrar, este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, te llevo adentro, siempre te sigo. Como también acabo de descubrir que Lucas González es el rey del populismo, yo tengo un gran respeto por este técnico, un hombre joven, que sé que se ha preparado muy bien y que nos mostró una explosión de buen juego, aunque sin fondo y sin remate, con águilas. Es explicable desde el punto de vista nómina corta, pero ahora pues su discurso, yo entiendo que él tiene una obligación para con sus empresarios, que los llevaron a la América y que son casi que de la misma ralea todos, son del mismo grupo de los que llevan a Cardona. Pero llegar pues a eso que dijo, ese es el colmo del populismo, a no ser que tenga la fórmula mágica, porque si la tiene, pucha, estamos frente al fenómeno mundial. Es que esta frase es contundente, escuche lo que dijo de Cardona. El partido pasado si lo hubiera tenido seguramente lo hubiera puesto hasta de central. Hasta lo hubiera puesto de central. No me crean tan pendejo. Edwin Cardona de central. Qué narrativa tan chimba, Lucas. Ponelo. Y lo miramos. De pronto hasta razón tenés. Ponelo, ponelo, ponelo. El próximo partido lo pones. O en cualquiera otro. Y queremos verlo a Edwin Cardona de central. Marcador central. Pues el partido completo. No me lo vas a poner dos minutos. Partido completo de central. A ver cómo nos va. Uno no sabe. De pronto Lucas inventó el fútbol. Y estamos frente. No, pues. Este sí dividió la historia del balompié orbital. ¿Lo creen a uno? Sí. Bajado del zarzo, pues, como diría mi mamá, para no. Este es horario en el que los chicos pueden oír. Este es horario en el que los chicos, en el que los chicos pueden oír. Y no se va.